Eres tú, eres tú, la mitad del corazón de mi alma Y soy yo, y soy yo, quien cada día te cuida y te ama La gente dice que porque yo te amo tanto Yo les digo que tú eres lo mejor que me ha pasado Porque tú has curado, has demostrado que tu amor es de verdad Gracias por ver el video